¡Gracias! El triunfo es para nosotros, para la hinchada, y para todos, como podemos ver, el triunfo es de todos. Dos goles que contribuyen para esta victoria, ¿eso también te deja tranquilo? Sí, la verdad, bien emocionado que pude apuntar con el marcador para poder tener la ventaja y así poder controlar el partido. Pude hacer dos goles, dos goles que tuve de mis compañeros, al último casi se nos forza con el penal, pero al final pudimos lograr el objetivo. Un difícil rival, el Club Unión Juvenil. Sí, de hecho, Unión Juvenil desde que empezamos la categoría siempre ha sido un clásico para nosotros, hemos jugado con ellos siempre amistosos en pretemporadas. En esta temporada nos encontramos tres veces, y las tres es la pelea en la cancha y la pelea entre las barras, como se siente con todo. Bueno, las barras motivan mucho al jugador dentro del campo de juego. Sí, a mi parecer las barras son siquiera un 75% de los jugadores en la cancha, ya que uno ya juega para nosotros y juega para las personas que nos vengan a ver. Les debemos de este triunfo y es para ellos, para todos nosotros. Ahora, ¿habrá que planificar la nueva temporada en lo que tiene que ver a la Serie B? Sí, ya para la Serie B ya estamos un poco más preparados, tenemos unos dos jugadores más. La verdad, nosotros no jugamos como extranjeros, todos somos amigos, nadie, nuestro equipo se cataliza bastante porque no pagamos a nadie. O sea, el que viene a jugar viene porque le gusta y porque quiere ganarse el puesto. Muchísimas gracias. Gracias.